Destino Sudáfrica Destino Sudáfrica Destino Sudáfrica se habló de fútbol, se habló de alegría hasta se lo nombró a Messi Brasil jugará hoy con Zimbabue y el fin de semana con Tanzania, diferente del panorama argentino que hablan de Barra Brava y no juegan al fútbol. Se habló poco de fútbol se sabe poco del equipo, de cómo formará pero bueno, aquí estamos a la espera de novedades y las compartiremos con ustedes, amigos de Cancha Llena chicos de Destino Sudáfrica, las seguimos en cualquier momento aquí desde Pretoria ¿Me encontraste a mí en las listas o no? No, ya el 1 de junio es la fecha límite para los 23 convocados de todas las elecciones lamentablemente no estás ni en Corea del Sur No, yo pensé, tenía una chance, eran 32 equipos no entré en ninguno. No, a partir de ahora sí, 24 horas antes del partido el primer partido que tenga las elecciones nacionales pueden hacer un cambio, pero ojo por ejemplo, no puede estar realizando el equipo argentino No, solamente pueden estar si se llega a lesionar alguno alguno de los que haya integrado la lista, por ejemplo la lista de 30 que dio Maradona. Así es de la lista preliminar, de la nómina preliminar que dieron los directores técnicos ahora esos jugadores pueden estar en caso de lesión de, repetimos, 24 horas antes del primer partido de cada equipo Hasta acá llegamos con una nueva edición de Estilo Sudáfrica nos vemos la próxima semana El último capítulo Che, ahora que termina me quedo yo la semana que viene o vuelve Jerez? No, no, me parece que ya viene Jerez No, pero ya está, se ha rayado, ¿no? Se toma la vacación de que quiere este pibe Esto es cualquier Si, esto es cualquier CC por Antarctica Films Argentina